Mami, tengo un guía, pero espérate que tengo los zapatos aquí. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, Sara? ¿Qué crees? No sé, ¿un regalo? Pues obvio que es un regalo. Pues ya te, ya se hizo la introducción, sí. ¿Ya puedes? Yo. Este es el regalo de tu mujer. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira, córalo! ¡Córalo que está buscando el anónimo. ¡Córalo! 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 ¡Córalo, amigo! ¡Hapy Verde y Múmero! ¡Hapy Verde y Múmero! ¡Hapy Verde y Jarrita! esta es la camita pero la camita es de acá de aquí es para que te lo pongas a ver si la quiso yo, yo o con canchas es hermoso o con canchas eso es una pulguita eso es una cosita así eso es una cosita muy chiquita o con canchas a pensar en el nombre canchas con el nombre un perrito caliente Sara para la comida ahí le llegó Sara mira acá es muy chiquito tiene 4 años de nacido ¿emocionada? si gracias gracias adiós ¡Gracias!